Bueno chicos, acabo de terminar el directo llamado nuevo setup y bueno, también os quería informar de una cosa que os voy a hablar. Bueno, hay una página, una marca llamada G4L, ¿qué es esta? Bueno, pues hemos decidido entre G4L y yo, bueno, yo quiero hacer un sorteo, no me lo pagan ellos. Yo lo voy a pagar, ¿vale? Yo lo voy a pagar, voy a hacer un sorteo, ¿vale? De G4L, ¿vale? Y yo lo voy a pagar, yo lo voy a pagar, vosotros elegís lo que queráis, ¿vale? Pues hacer elegir el pack que queráis, si queréis esto o, mira, vamos a ver, ¿vale? Ahí también está, ¿vale? Aquí elegís vos, si queréis algo de esto, me elegís, si queréis los más chicos, pues me elegís ahí, eso ya quien gane el sorteo, pues ya elegí. O si queréis estos packs de 15 euros, vosotros me elegís lo que haga falta. Chicos, pero me hace falta 85 suscriptores y aparte de hacer el sorteo, voy a hacer el 24 horas. Lo he puesto en el directo que iba a hacer lo del 24 horas y, bueno, yo ya lo tengo pensado, si llegamos te os prometo que lo hago. Así que chicos, si me queréis ver 24 horas jugando Fortnite, pues ya sabéis, ¿vale? Bueno, pues he querido hacer esto, ¿vale? Un sorteito de, bueno, yo el, vosotros elegís, pero el ganador. Y lo que tenéis que hacer es ir aquí, ¿vale? Vosotros vais aquí, vosotros busquéis YouTube, buscáis, 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 y Mario, que no suene mi canal. de mario yurega tempo, buscáis y os saldrá aquí, vale, es este, le dais, si no estáis suscritos le dais a suscribir, que no se haga ahora aquí, vale, le dais a suscribiros y por ejemplo, último vídeo, aquí hay muchos, pues mira, por ejemplo, este, de chico.com le dais a like y ya estaréis participando en el sorteo de un, de lo que queráis, de la marca G-Fuel, yo de verdad que me ocupo, yo voy a decir el ganador, solo tenéis que suscribiros y darle a like a mi último vídeo que era el directo, bueno, el, no sé por qué, no me parece aquí, pero sí, este, este, como cambiáis a tal, le dais a, divís su habitaciones, si llegamos a 5 likes, vale, y 85 suscriptores, os prometo, pero os prometo que yo hago el sorteo de G-Fuel y el 24 horas, así que chicos, os lo dejo ahí y chao, chao. Ah, chicos, y otra cosa, eh, perdón que se me ha olvidado, eh, que, bueno, que, perdón por lo de, que pone Filmora, porque, mmm, no soy de la marca de agua, no sé que ha sido, pero, bueno, perdón y, bueno, espero que os haya gustado lo del sorteo y nos vemos en la próxima, chao.